A todos nos puede ocurrir que tras perder los nervios al vivir una situación tensa, respiremos de modo excesivamente acelerado y nos cueste mucho recuperar un ritmo sosegado. Cuando te sientas ansioso o ansiosa, tenso o tensa, presta atención a cómo estás respirando. Es muy posible que en ese momento estés respirando toráxicamente, llevando el aire al pecho. Y tal vez también de un modo más acelerado al habitual. Por lo tanto, puede serte de suma utilidad dedicar unos minutos a practicar este tipo de respiración para aliviar tensiones y evitar los síntomas producidos por la hiperventilación, como mareos, palpitaciones, temblores, etc. Hiperventilar produce cambios químicos en la sangre debido a que se exhala más dióxido de carbono de lo habitual. Este es el motivo por el cual se producen los síntomas mencionados. Frente a la aparición de dichos síntomas en general, se reacciona con un incremento del estrés producido ahora por la aparición de estos síntomas. En estas ocasiones, lo ideal es tomar el control de la propia respiración para pasar a respirar diafragmáticamente. Lo cual conduce a un estado de relax y a la desaparición de estos síntomas. Así es que te propongo lo siguiente. Coge una bolsa de cartón. Póntela en la boca y en la nariz, tapando ambas. Y ahora lo que vas a hacer es inspirar lentamente y expirar. Viendo como esa bolsa se infla y se desinfla. Hazlo alrededor de cinco o seis veces y tu respiración se habrá controlado y tú te habrás calmado. Otra cosa que puedes hacer es taparte un orificio de la nariz y entonces inspirar durante cinco segundos por la nariz también. Aguanta el aire entre otros cinco y siete segundos y sácalo durante diez segundos. Luego tapa el otro orificio y vuelve a hacer lo mismo. Repite este sencillo proceso cinco veces y sigue con una respiración controlada. Inhala nasalmente durante tres segundos y exhala también por la nariz tres segundos más. Unas cuantas veces con pequeñas pausas intermedias.